de la violencia que impera en Guatemala. En esta ocasión podríamos informarle que en el kilómetro 188 de la ruta interamericana se localiza el cadáver nuevamente de otra mujer. Vamos a trasladarnos con nuestro corresponsal en el área, Leopoldo Batz, quien nos tiene toda la información. En cuerpo de mujer, en una abondonada a orillas de la ruta interamericana kilómetro 188.5 con dirección al municipio de San Francisco del Alto, socorristas llegan a la escena y detallan el informe preliminar. Pues recibimos una llamada a las seis y media de la mañana, donde nos informan que había una persona en una abondonada de aproximadamente 15 metros. Al venir, pues se vino a evaluar a la persona de sexo femenino, ya sin signos vitales, pues no tenemos datos preliminares aún todavía, solo la fallecida, pues solo cuenta con un sudadero celeste, una blusa morada, pantalón de lona. Pues ella presenta una herida cortocontundente en el tobillo izquierdo. Y las eraciones, ¿verdad? Y nosotros ignoramos las causas, ya que estamos en espera del MP. Fueron vecinos de este lugar, donde están ellos botando ripio en este sector, que se dieron cuenta que estaba la persona ya fallecida. Familiares de la fallecida llegaron al lugar de la escena y la identificaron como Julia Hernández Chávez Velázquez, de 23 años, originaria de la aldea Pachisil, San Francisco del Alto. Un reporte de Leopoldo Vaz, desde Totonicapán. Lamentable situación definitivamente sobre lo que acontece en la ruta interamericana. Las personas que caminaban por el área se percataron de inmediato sobre esta situación y rápidamente alertaron a las autoridades de Policía Nacional Civil. Ellos llegaron al área y constataron que se trataba de una mujer. Así que si usted transita por el lugar, se podría dar cuenta que todavía los investigadores permanecen en el área para poder seguir investigando algunos datos extras, indicios que logren dar con las personas responsables de haber asesinado a esta mujer.